Yo no quiero un novio que me aguante el aliento, yo quiero uno que me aguante de compras. Uy, yo quiero algo más fácil. Me conformo con un Sean Connery o un Gregory Peck. Mejor pide a alguien más joven, nena. Tú le fundes los plomos a un equipo de rugby. Pero bueno, que no soy una ninfómana. Venga, guapa, que hay bocas de metros menos transitadas que tu entrepierna. ¿Y a ti quién te ha dicho de solista? Los mismos que dicen que cuando te bajas las bragas hay eco. Muy graciosa. Pero yo puedo vivir sin sexo. He estado muchos años sin él. ¿Años? Exactamente hasta los ocho años, reina. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que crees que soy una fresca? Eso diría mi abuela. Yo diría un putón. Pues a mí la media me ha llamado eso antes. Y como tú dices, he estado con muchos chicos. ¿Sabes quiénes les parecen a ellos unas verdaderas zorras? Ilumíname. Esas chicas que aceptan que las invitan a cenar. A la discoteca, a tomar copas. Y que a las seis de la mañana dicen, gracias cielo, eres un sol. Hasta luego. Y cuídate mucho. ¿Qué quieres decir? Solo hago eso con algún memo. No fastidies. ¿Hay alguno que no te lo parezca? ¿Y qué hay de malo? Solo quieren llevarme a la cama, ¿no? Pues yo les llevo a mi huerto. Que se jodan. Tú sabes que solamente te invitan y te aguantan porque quieren echarte un polvo, ¿no? Claro. ¿Y sabes desde el principio que no lo harás? Sí. ¿Y? Que gracias a ti los puticlubs están llenos. Sí. No todas somos tan putas, reina. Mira. Yo puedo ser una zorra. Pero mejor puta que hija de puta.